Un segundo chicos, hablemos bajo, hablemos bajo, porque pasando... Ah, mirá, se fue el coach. Pará, 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 pará. Se fue rápido, ¿no? Tremendo ese coach. Parece que no quiso parar, por las dudas. Igual la figura es Luisa, chicos. Vamos a ocupar de quien está por atrás. Se fue rápido. Escuchame. En cara de fondos Gaby Fernández por las dudas. Sí, Gaby te voy a matar. No, 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 Luisa. Yo sé que me querés. Estamos todos acá debatiendo sobre tu equipo y quiero ir de lleno. Quiero que arranquemos ya con lo más importante. ¿Está pasando algo en tu equipo, sí o no? En realidad no. Lo que está pasando, que tengo un equipo maravilloso, pero son dos niños. ¿Qué quiere decir? Y a mí se me ocurrió retarlos y no les cayó bien. ¡Oh! Ese es el audio famoso que ellos amenazan con mostrarlo, porque es así. Pero que lo muestren, porque ahí se muestra cuando se me suelta la cadena y me enojo, chicos, que es lo que todos ya conocen. Exactamente. Pero ¿qué pasó, Luisa? ¿Qué pasó? Les cayó mal y les partió el corazón. Y se sintieron mal. Son dos niños. La verdad que yo estoy contenta con ellos. Perdón, un segundo que interrumpa, ¿eh? Igualmente son dos adultos, no son jóvenes. Sí, perdón. Lautaro es adulto, tiene una gran carrera y tu coach también, Augusto. Sí. Es muy conocido. Yo los veo como si fueran mis hijos, chicos. Para entender, Luisa, ¿qué fue lo que pasó que tuviste que mandar ese audio retándolos? En realidad no los reté a ellos, no me gustó como salió la última gala. Me enojé con la puesta, me enojé con el tema, me enojé como cantamos. Y mandé uno de esos audios míos típicos, sin pelos en la lengua, con 3.000 puteadas al hilo. Y les cayó mal a los chicos. ¿Lo podemos escuchar al audio? Por favor. Si lo pueden escuchar, pero sí, lo pueden escuchar todos. Porque aparte, cuando me enojo y salgo caliente y digo un montón de cosas, que bueno, a veces me dicen, bueno, pero sé así. Pero una cosa. Yo trato que no se me suelte la cabeza. No, pero una cosa es insultar al aire y otra es hacia una persona. Decir, por ejemplo, somos unos bolú, o decir, la verdad, vos sos un... No, no. Y va dirigido hacia tu coach, a tu compañero. No fue dirigido a los tres, conmigo incluido. Ah, ok, ok, ok. Te sacaste la bronca. Claro, en realidad lo que pasó, chicos, yo hablo en el grupo, el grupo que tenemos, los tres, que es maravilloso porque los chicos me acompañan, me contienen, me tienen paciencia y yo los escucho porque entiendo que tienen talento y tienen autoridad para lo que ellos saben. Yo me manejo por otro lado. No, y hay falta de código también. Para mí yo estoy hablando en familia, entonces yo puteo como puteo para solucionar problemas. Y les dije algo así, algo así, que se puede escuchar perfectamente, no tienen por qué ocultarlo. Chicos, estuvimos como el orto, así. Ah. Cantamos como el culo. Me llenó la boca, cantaste mal, yo hice mal esto, no me gustó la puesta, todo. Y bueno, no les cayó bien. Y les dije, la verdad, chicos, tengo ganas de irme a la mierda, no sé si sigo, claro. Y lo tomaron a mal, pero la verdad que nunca tuve una esa bruta así. Pero en lugar de conciliar... Pero estaba enojada conmigo. Y yo lo que esperaba, chicos, era que me llamaran. Me hicieron sufrir todo el fin de semana. ¿No contestaron ese audio? No, mami. ¿Te clavaron el visto? No, por eso ahí me sentí mal, esa es la verdad. Sí, me clavaron el visto. Igual, Luisa... Pero bueno, se ofendieron y tengo que entenderlos. Sí, pero es entendible todo esto, pero... Pasa, chicos, que yo vengo de otra escuela, donde a mí de repente Gerardo me decía, lo hiciste como el culo, sos un hija de P. Y yo asumía eso. Pero entiendo que ahora es otra época. No, no, en varios equipos también pasa eso, Luisa, que un integrante puede tener una mala noche y decirlo. Ahora, lo que me llama la atención es que te hayan amenazado que esté dando vuelta la posibilidad de mostrar un audio que te perjudique. Eso es feo. Eso, digo, ¿cómo nos enteramos todos de este audio? ¿Y cómo ellos están ventilando esas cosas que pasan en un grupo de WhatsApp de un equipo? Claro, eso no está bueno. Que más allá de ser participante, tiene que haber un código de respeto y de confidenciabilidad, ¿o no? Chicos, yo tengo ese código y hablo en ese grupo como si fuera mi familia. No lo hagas más, hija. No, no confías más. No, ¿por qué? ¿Por qué? No, pero es tu forma. Siempre fuiste así. Chicos, no soy careta. Estuvimos como el culo. ¿Me entendés? Estuvimos como el culo. Ya está. Y era, es para mejorar. ¿Y en qué momento, Luisa, te contestaron el mensaje? ¿Cuándo te hicieron dejar de sufrir? No, recién los vi hoy a los chicos. Ah, nunca te contestaron. Ah, tómatela. Sácame todo de acá. ¿Cómo no le van a contestar a Luis Albinoni? Ellos se sintieron muy dolidos. ¿Y qué te dijeron hoy cuando se juntaron? Estaban dolidos. Casi llorando, chicos. Yo me sentí... ¿Los dos llorando? Una hija de puta de aquellas. Una maltratadora social. No, no. ¿Me entendés? Y dije, ¿qué pasa? Nunca nadie me dijo nada. ¿Viste? Nunca maltraté a nadie. Pero bueno, les cayó mal. Estoy aprendiendo, chicos. Con 70 años sigo aprendiendo. Y vengo acá a aprender, justamente. Y yo, no es que los reté. Dije que estuvimos los tres mal para mejorar. ¿Por qué? Creo que en estas últimas galas hay que afilar mucho el lápiz. ¿Por qué? Hay gente que canta muy bien. Y hay gente que tiene mucho carisma. Y yo creo que los ganadores están entre los que cantan muy bien y entre los que tienen mucho carisma. ¿Y vos de dónde estás? Entonces, hay que tratar... En ninguno de los dos lados, mi amor. ¿Cómo que no? Vos tenés las dos cosas, Luisa. Pero no, chicos. Ustedes porque me quiero. No, no. Lourdes y Lizardo. Ustedes me quieren. Es así. Luisa, no, no. No, Luisa. Yo soy consciente de que soy una actriz que canto. Y entonces, yo me quiero ir porque canto mal. No, y sos una mujer a la que se les tiene que respetar también y no podés estar con tu equipo cuidándote de qué decir o qué no y que estemos acá todos hablando de un supuesto audio. Más allá de lo que pasa esta noche, van a seguir, por supuesto, son los tres muy talentosos, pero digo, qué incómodo para uno estar participando y no tener el código ese de poder decir algo y que después no esté filtrado. Pero yo sabés cómo no me quiero ir como una mala persona. No lo sos. No lo sos. Como una maltratadora, una mala compañera. Nunca lo recibí. Pero pará, pará. ¿Eso lo pensás por cómo reaccionó tu equipo o te dijeron eso hoy? No, no. Se sintieron muy mal. Se sintieron ofendidos de verdad. Pero a vos te dijeron mala persona, te dijeron maltratadora. No, no. Pero se empezó a comentar por otros lugares que sí. Ahora, Luisa, ¿y qué te dijeron cuando se encontraron? Esperá, esperá, esperá. Los quiero a los chicos. Nunca me quejé de los chicos. Nunca se me pasó por la cabeza cambiar a los chicos porque para mí es el mejor equipo que tengo. Es verdad. Lautar es un cantante de la gran flauta. Y Gustavo es un... Augusto, Augusto. Son los años. Augusto es un tipo maravilloso que aparte me contiene ni todo. La verdad que yo hoy me sentí mal porque me sentí decepcionada. Y Luisa, ¿te sentiste tan mal que tuvieron que llamar a una ambulancia? Sí. Sí. Pero te bajó la presión. ¿Qué te bajó? Me subió la presión y bueno, me vinieron, me hicieron un electro, una serie de cosas. Está bien. Bueno. ¿Saben lo que pasó, chicos? Yo guardé esta angustia durante dos días sin saber qué pasaba. No, no guardaste. Y te angustiaron también porque me parece que fue un poco adrede lo que hicieron. Esto de no contestarte el fin de semana es más un pacto como para decir, le demos la elección. No, no, no creo que sea. Pero ¿qué te dijeron cuando te vieron, Luisa, ahora? Vos decís que los viste acá. ¿Y qué fue? Hola, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué te dijeron? Yo quería hablar, no hablaban los chicos. Ahora, yo estoy pensando que a lo mejor me tienen miedo porque como yo les dije, todo eso habrán dicho. Quiero escuchar el audio. ¿Lo tenés ahí el audio? Escuchemos el audio. Mostralo vos. ¿Usted tiene el audio, chicos? ¿Qué tan cuidado de tono fue? Si no, buscamos al coach para que ponga el audio. O que lo ponga Luisa, si ella lo manda. Así no te amenazan más, Luisa. Escuchémoslo. Bueno, no importa. Porque ellos lo van a filtrar, seguro. Luisa, se hace viral en dos minutos, estás en TikTok ahí las 24 horas. Ay, sí. Como tengo las buenas buenas. No, chicos. Igual vos haces una pregunta, perdón. Porque una cosa es la angustia, el estrés, un mal momento. Y otra cosa es que tenga que venir una ambulancia porque vos tenías mucha angustia acumulada. Vengan, te atiendan, te sientas mal. Y después de ese episodio, tus compañeros que te ven mal, que vienen los médicos, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué te dijeron? ¿Cambió todo ahí? Pasó un tiempo, chicos. Pasó un tiempo hasta que yo bajé. Ah, ¿ni con eso tampoco? No, bueno, no sé. Yo creo que sí, que ellos me querrían decir algo. Pasa que yo, ansiosa como soy, fui y los abracé. Les dije vengan y los abracé. Porque los quiero. No lo hice con una mala intención. Pero ¿cómo están para esta noche? Luisa, ustedes cantaron el otro día. El fin de semana no hablaron. Esta noche ustedes tienen que cantar de vuelta. Claro. Porque el jurón no los eligió. Y tal vez perdamos y tengamos que cantar mañana. Por eso. Pero ¿cómo hicieron? ¿No ensayaron el tema de hoy, entonces? Sí, ya lo ensayamos. ¿Cuánto? ¿15 minutos recién? Bueno, no importa. Estuvo perfecto, chicos. Y va a salir genial. Luisa, tengo una duda. El motivo de tu audio. El motivo de tu audio.